Música Bueno, hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar a tocar este tema que hace Chess Mockers con Coldplay es una canción que me gusta mucho y también me parece súper sencilla en la guitarra solamente tiene tres acordes y realmente lo podéis tocar con dos así que bueno, si queréis aprender esta canción de forma muy sencilla quedaros aquí en este tutorial ya sabéis que podéis apoyarlo con un me gusta, me ayudaría muchísimo y también sabéis que podéis suscribiros ahí abajo si todavía no lo habéis hecho así que sin mucho más vamos a comenzar con este tutorial Bueno, para tocar esta canción solamente necesitamos tres acordes el primero sería un Sol mayor el segundo sería un La mayor y el último sería un Si menor con estos acordes podemos tocar toda la canción por completo la primera parte de esta canción sería la parte de la estrofa que sonaría de la siguiente forma Lo que tenemos que hacer es colocar Sol mayor, rasguear hacia abajo dejar que suenen las cuerdas y ahora ponemos La mayor y Si menor rápidamente dejamos que suenen las cuerdas La mayor y rápidamente Sol mayor dejamos que suenen La mayor y Si menor realmente lo que hay que hacer es colocar Sol y Si menor pero el acorde intermedio, el acorde de cambio sería La mayor es decir que también podéis hacer Sol mayor dejar que suenen las cuerdas y Si menor sin poner La mayor pero La mayor no sirve de cambio Entonces como prefiráis si queréis solamente Sol y Si menor pues también os puede servir y si queréis utilizar La mayor como acorde de cambio pues lo podéis hacer sin ningún problema Esta sería la parte de las estrofas de esta canción y ahora vamos a pasar a la parte del estribillo y la parte más movida que sonaría de la siguiente forma Lo único que hay que hacer es colocar el acorde de Sol mayor y el acorde de Si menor son dos acordes súper sencillos que van a ser los que nos encontremos a partir de ahora en los estribillos de esta canción Así que bueno, lo que vamos a hacer es colocar Sol mayor y requear dos veces hacia abajo una hacia arriba de nuevo, hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba Lo siguiente Y lo mismo con Si menor Y esto mismo se va a repetir una y otra vez porque va a ser lo que nos encontremos a partir de ahora en las partes que no sean las estrofas de esta canción Así que de esta forma ya podríamos tocar esta canción Sé que es un tutorial muy cortito y sé que parece muy sencillo pero es que podéis tocarlo a la vez que la canción original que realmente es esto lo que os vais a encontrar Así que bueno, de esta forma ya ha acabado este tutorial Y bueno, hasta aquí este tutorial como siempre digo espero que os haya gustado muchísimo a todos vosotros y también espero que os haya servido de algo Ya sabéis que si es así un me gusta lo agradecería muchísimo También sabéis que ahí abajo tenéis los comentarios y la suscripción a este canal para no perderos ninguno de los vídeos que vosotros mismos me vais pidiendo También tenéis mis redes sociales por aquí para decirme lo que vosotros queráis y siempre os voy a responder Así que bueno, sin mucho más nos vemos ya en el próximo vídeo que va a ser muy pronto Así que un beso y hasta la próxima